Este es el Frente Intercontinental del FMLN y Canal Oficial de la Militancia en el Exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestra transmisión. En cualquier parte del mundo. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Perdónenme, aquí me voy a ir a mi edad. Nosotros los que nacimos antes, que de paso nos dicen viejos, nosotros que nacimos antes y detuvimos la oportunidad de vivir aquello, pero acuso aquí a muchos padres de familia que no le enseñen la historia a sus hijos, ¿sí o no? ¿Cuánto en las comunidades dicen que no hay que hablar de eso para que no se repita la guerra? Ahora, no les voy a decir otra cosa, sino que han perdido la vergüenza. Así se oye bonito, porque decir de una sola vez sin vergüenza se oye feo. Pero si uno dice que han perdido la vergüenza es más decente. Pues han perdido la vergüenza. No les da vergüenza que ustedes sufrieron tanto y no le dicen a sus hijos y a sus nietos que para que no vuelva a suceder eso, deben de conocer el camino, ¿sí o no? ¡Sí! Muchos que están en la repoblación tienen peor comportamiento que el peor enemigo arenero. Ahí mismo tenemos el alacrán a la par de nosotros. Le lo dice un compañero sacerdote que estuvo donde pican piedra y donde olía pólvora. Gracias a Dios me dio esa oportunidad. A algunos no les guste, ¿y cómo voy a felicitar a un compañero que se ha vuelto traidor? ¿Se le puede felicitar? ¡No! Aunque haya recibido casa, aunque haya recibido tierra y aunque viva con nosotros en las comunidades, ¿cómo se puede felicitar a esos traidores, a esos oportunistas, a esos que nos llevan al enemigo ante nosotros? Jovenazo que me preguntó, ¿recuperar la historia es que usted le pregunte a su papá y a su mamá? ¿Cómo fue que la viviste, mamá? ¿Cómo eran las guindas, mamá? ¿A cuántos mataron, mamá? ¿Cómo eran los aviones que nos llegaban a...? ¿Cómo era la Guardia Nacional antes? ¿Cómo era la Policía de Hacienda? Así se recupera la memoria histórica. Y si hay cobardes que dicen que no hay que celebrarlo en la comunidad, díganle, usted es cobarde y ha perdido la vergüenza. Y ha perdido la dignidad. Se ha dejado ganar por el enemigo. Aquí podríamos hablar más. Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Hernán Hernández del Colectivo Digital de Estocolmo y me acompaña el compañero Miguel Cuenca en los controles, del cual le voy a pasar los micrófonos para que se presente y nos presenten a los compañeros. Adelante, Rubén. Gracias, Hernán. Mi nombre es Rubén Cuenca del Colectivo Digital de Europa y nos acompañan en estos momentos en los controles Alonso Acosta, del Colectivo Digital del Frente Intercontinental del FMLN. Así también tenemos con nosotros la honra de que nos visite nada menos que Miguel Mármol y en breve posiblemente tengamos la visita de Miguel Vázquez. Para dar a inicio de esta entrevista, quisiera enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, desde El Salvador, los Estados Unidos, América Latina, Europa, Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior que comparten con nosotros nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo que se encuentren. La temática que nos ocupará en el desarrollo de esta entrevista son temas de actualidad que ustedes han escuchado anteriormente, pero con diferentes temas. Al recordar los acontecimientos de nuestra historia salvadoreña, como decía el padre Tilo, que tenemos que interrogarnos cómo fue que sucedieron esos actos. Entrando en materia, Miguel, quisiéramos, antes de lanzar nuestras interrogantes, quisiéramos pedirte que, aunque te conocen ya muchos compañeros y compañeras, radioescuchas y televidentes, que hagas una corta presentación tuya antes de proceder a la pregunta. Gracias, Rubén. Un saludo a todo el colectivo del Frente Intercontinental que hacen posible este espacio. Mi nombre es Miguel Mármol, hijo, y estoy en la Secretaría de Memoria Histórica del FMLN. Gracias, Miguel. Nosotros pensábamos que la iglesia fue perseguida y valiosos representantes han sido asesinados. Tenemos a San Arnulfo Romero, Rutilio Sánchez, pero existen otros, lógico. Esta es una realidad que, integrada en el proceso del conflicto bélico salvadoreño y lo de la firma de los acuerdos de paz, no puede ser calumniado como una farsa, como hemos escuchado de parte del presidente actual. ¿Qué nos podrías tú relatar en cuanto al por qué el compromiso social histórico de la iglesia y qué opiniones existen sobre ese calificativo por parte del régimen actual de que fuese una farsa la firma de los acuerdos de paz cuando sabemos que ha existido un evidente conflicto en el país del cual se logra esa anhelada paz que, lamentablemente, se rompe en otras condiciones? Muy bien, buenas tardes nuevamente. Espero que el padre Miguelito se conecte en algún momento. Él está muy ocupado y también en una zona un poco difícil porque creo que él es una opinión bien calificada de esta situación de cómo cantidades bastante grandes, digamos, de la iglesia católica se incorporaron al proceso de la lucha social y revolucionaria del pueblo salvadoreño. Yo creo que es algo muy interesante que alguien como el padre Miguel puede relatar de primera mano, pero que realmente ha sido tan asombroso en el proceso del Salvador, en el proceso revolucionario, la cantidad no solo de sacerdotes, sino de religiosas y de catequistas, de celebradores de la palabra, de los comités eclesiales de base, de la iglesia, que lograron, que se incorporaron a esa enorme lucha que se hizo en los años 70 y en los años 80. Esta raíz de la incorporación de la iglesia la conocemos desde los años 60. Y también no solo fue precisamente de la iglesia católica, también están los bautistas, están los luteranos, que también se incorporaron a esa gran lucha del pueblo salvadoreño y que dieron un aporte muy importante en todo sentido, militante, pero también acompañando a las comunidades, acompañándolas en ese sufrimiento que enfrentaba el pueblo salvadoreño en ese momento, es decir, la represión, la falta de democracia, a las dificultades materiales que vivía el pueblo en esos años, y también la lucha por la defensa de los derechos humanos. Y en todos esos ámbitos, estos actores, como lo mencionaba Rubén, todos estos sacerdotes, hermanas, celebradores de la palabra, catequistas, también acompañaron al pueblo para apoyarlo en esa difícil situación. Yo creo que ese es un elemento que nos corresponde estudiar, no solo a nosotros, creo que la academia tiene mucho compromiso en estudiar, los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos, esta incorporación tan grande de personas religiosas en este proceso, que no solo fue esa incorporación a nivel nacional, sino que también en otros países, que la solidaridad desde las iglesias fue un factor importante para el apoyo de la lucha del pueblo salvadoreño, no solo en la militancia, también en la denuncia a las violaciones de los derechos humanos, en la denuncia a todas las arbitrariedades que cometían las dictaduras de aquel tiempo, el militarismo de aquel tiempo. Entonces es una situación interesante para el pueblo salvadoreño ese gran apoyo y esa militancia que hubo de parte de estas personas. El Padre Tilo es una expresión fidedigna de eso, porque muchos de los sacerdotes cayeron en combate, fueron víctimas de la represión, fueron asesinados en diferentes momentos, pero el Padre Tilo para nosotros era como ese hombre, como lo vemos en el video, que llega a hablar a la gente, a las comunidades, de una manera tan viva, lo que significa el momento, pero no solo la situación del momento, sino cómo está anclada esa situación a la memoria, o a la historia, o a los acontecimientos pasados. Y el Padre Tilo, pues, es un hombre que trabajó mucho el tema de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos del pueblo, pero también trabajó mucho el tema de la memoria histórica. El tema de la memoria histórica para él era primordial y también acompañaba a las comunidades en la reparación de aquellos eventos trágicos como las masacres y los asesinatos. El Padre Tilo estaba siempre acompañando a esas comunidades en esos eventos, las conmemoraciones, las reparaciones, y siempre con un mensaje, sí, de fraterno, pero también que decía las verdades y que lo hacía sacudirlo a uno y a las comunidades en el sentido de qué estamos haciendo, porque resulta que todo esto que ha padecido este pueblo y todos esos muertos y perseguidos que hubo en aquel tiempo de la represión de las dictaduras militares no pueden quedar así en el olvido como eso fue antes y ya pasó, porque hay víctimas y no fueron, son personas, son personas que fueron truncadas sus vidas, sus aspiraciones, sus sueños, sus anhelos, y eso no puede quedar así que ya pasó en el olvido, aquello fue algo arreglado, cualquier cosa, sino como de verdad tiene que ser, reconocer ese sacrificio del pueblo salvadoreño, de esas víctimas y de esas personas que luchaban por la justicia social en este país. Gracias, Miguel. Estamos conversando con Miguel Banco, militante del FMLN, y esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos también un saludo a los que se han conectado a este canal y les agradecemos mucho por seguir las plataformas del Frente Intercontinental del FMLN y los invitamos a darle me gusta, hacer sus comentarios y compartir con nosotros vuestras opiniones. Miguel, el régimen actual desnaturaliza y adultera la verdad. Ofrece una serie de soluciones, ofrece cómo va a realizar la ayuda para el pueblo salvadoreño, pero lo que realiza es todo lo contrario. La educación, la salud, la agricultura, las pensiones, en fin, la economía salvadoreña va en deterioro. Hay un citado bíblico en donde, de Judas, en donde dice estos, al contrario, blasfeman de todo lo que no conocen y abusan como brutos animales de todas aquellas cosas que conocen por una razón natural y continúa desdichados de ellos que han seguido el camino de Caín y perdido como Balaam por el deseo de una sórdida recompensa. Se desenfrenaron e imitando la rebelión de Coré, perecerán como aquel. Y eso me llama la atención dentro del segmento religioso ¿qué puedes tú pensar que este juicio pueda señalar al respecto viéndolo desde nuestra actual perspectiva nacional en donde todas las promesas se convierten en mentiras y tratan de implementar la mentira como una verdad? ¿qué nos puedes decir al respecto? Bien, tal parece que tenemos algún problema técnico de comunicación con Miguel pero daremos continuidad Hernán tú escuchaste seguramente la interrogante pero seguramente tú también te has dado cuenta que en el país se ha ofrecido mucho sobre la salud mucho sobre la educación de la universidad sobre la salud las pensiones la economía va en detrimento el bitcoin y y de todo esto lo único que vemos es una un atraso que va creciendo pero parece que ya tenemos con nosotros a Miguel y vamos a tratar de repetirle la interrogante que nos preocupa en este momento y es que Miguel el régimen actual decíamos desnaturaliza y adultera la verdad ofrece pero realiza todo lo contrario de lo que ha ofrecido en cuanto a la educación la salud la agricultura las pensiones la economía y leía yo un citado en donde decía que estos al contrario las femas de todo lo que no conocen y abusan como brutos animales de todas aquellas cosas que conocen por una razón natural y continua desdichados de ellos que han seguido el camino de Cahín y perdidos como Balaam por el deseo de una sordida recompensa se desenfrenaron e imitando la rebelión de Coré perecerán como aquel ante este juicio que podrías tú señalar al respecto viéndolo desde nuestra actual perspectiva nacional en donde todas estas promesas se han convertido mejor dicho no hay nada de de lo prometido ¿qué nos podría eso nos puede dar tú? gracias nosotros debemos comprender que este es un estamos inmersos en un plan imperial enorme no podemos perder de vista eso que aquí se ha hecho un laboratorio social y político de gran envergadura y que en ese sentido los propósitos del gobierno precisamente han sido un menosprecio a toda la cultura del pueblo salvadoreño un menosprecio a la historia cambiar los colores de los símbolos patrios es una aberración que jamás habíamos habíamos visto en el país desprestigiar todo lo que ha pasado antes es es un otro rasgo y menospreciar la vivencia del pueblo salvadoreño su vida su experiencia su lucha que encierra la memoria histórica y es es algo realmente otro rasgo que nos demuestra que estamos viviendo entre un 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 régimen dictatorial una dictadura que como las dictaduras acostumbran a ser en cualquier parte del mundo es acabar con todo lo que ha pasado antes de de la dictadura y menospreciar y y olvidar llevan al pueblo olvidar todas sus raíces y toda su su trayectoria como pueblo eso es lo que estamos viviendo en el país hace tres años desde hace tres años más de tres años una negación de lo que es el pueblo salvadoreño su vida su cultura sus raíces su historia su memoria histórica los acontecimientos importantes todo paulatinamente se va destruyendo y se va terminando y se va acabando y y eso es una eso se hace para el pueblo salvadoreño dentro y fuera del país con una estructura bien montada que es a través de las redes sociales principalmente y que bombardean a cada segundo la mente de los salvadoreños las salvadoreñas y salvadoreños para desprestigiar para menospreciar todo lo que tiene que ver con nuestros antepasados con nuestra raíz con nuestra cultura contra todo lo que se ha construido es decir borrar todo vestigio que pueda existir de 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 la memoria y de la historia del pueblo y eso entonces ha sido grave eso es muy grave creo que es el desmontaje ideológico de un pueblo pero que también lo sumamos miren a todo el sistema educativo a lo que lo ha llevado un sistema educativo de lo más decadente se olvidaron ya aquellos aulas donde se impartía el saber se impartían valores y moral eso ya no existe ahora es todo de otro carácter muy deplorable y eso también es un rasgo de lo que este gobierno es que es una dictadura y eso lo encontramos en toda expresión del estado encontramos todas las instituciones del estado en una franca caída de calidad en todo sentido y eso que fue tan grave como el acceso a la información aquí no existe ese acceso que es un un derecho fundamental suscrito en las cartas de las Naciones Unidas aquí no hay no se puede saber en qué están gastando los presupuestos del gobierno hay una descarada o robo al estado a las arcas del estado pero aquí no pasa nada la Universidad de El Salvador que fue un baluarte y un prestigio para este país está prácticamente destruida hubo muchas promesas de que iban a elevar el presupuesto que iban a entrar más alumnos a estudiar a la Universidad de El Salvador eso ha sido una mentira estamos frente a una universidad que es peor que mediocre una universidad que que es como lo que lo que recordamos la universidad en los años setenta con aquellas intervenciones militares es parecido solo que ahora más sofisticada la intervención más destructiva y entonces qué podemos esperar si esas son las situaciones del estado qué podemos esperar de esta sociedad es una sociedad que ha sido neutralizada políticamente socialmente que a la sociedad le parece todo esto así es es normal y no puede haber otra otras alternativas es dramático lo que vivimos nosotros como pueblo como sociedad pero sí eso es para mí lo más lo más duro que está viviendo esta sociedad y que de ahí se desprende toda la problemática en los otros ámbitos económico político social de seguridad ciudadana de seguridad alimentaria aquí se acabó el agro terminado el agro aquí no se está produciendo nada y y sí necesitamos entonces comprar a los demás países todo lo que nosotros consumimos y eso los economistas lo dicen muy bien cuando un pueblo no puede producir sus fuentes de alimentos y sus industrias está condenado que ese país va al desastre y a la bancarrota eso estamos viviendo ahora en El Salvador gracias Miguel entendemos de que hay un retraso que vaya creciendo en nuestro país y que esto implicará también el sufrimiento de la población esperamos que despierte de esa apatía política en que está sumergida por el momento el pueblo salvadoreño enviamos un saludo a todas y todos los veteranos del FMLN y a todos y todas los licenciados del FMLN les agradecemos todo el sacrificio en la conquista de la paz y la democracia en El Salvador que van selladas con la sangre de nuestros mártires la situación actual ya nos ha referido Miguel sobre este retraso en que ha llegado durante estos tres años el país lo cual es una situación angustiosa esto exige por parte de todos los segmentos sociales una unidad nacional para dar a entender dónde está dónde es que está comuflada la mentira del enemigo del pueblo que fragmenta la información utilizando la ley de la manipulación porque es a través de la manipulación que el pueblo es enajenado es engañado y el actual presidente dijo que iba a dar una medicina amarga cuál es el llamado que tú podías presentar ante esta situación ante esta medicina amarga la cual el actual presidente ofreció y está imponiendo en una forma como ya te referías anteriormente todavía más profunda que nos puede decir como una reflexión hacia esta situación y la importancia de la unidad nacional seguramente el micrófono disculpa disculpa la tecnología esta miren la 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 cucharada amarga más grande es precisamente el terror el terror del estado esa zozobra en la que el estado lleva a los pueblos porque hay que mejor callar y no decir nada y nosotros les decía vivimos ese terror de estado los que recordamos la guardia nacional la policía de hacienda orden y los escuadrones de la muerte pues esta es una una un terror más sofisticado en el sentido que no vemos esos aparatos represivos y esas organizaciones que iban apoyando a a la represión del estado pero si encontramos un ambiente de zozobra y de y que es mejor estar callados y no meternos en problemas porque peligroso ellos activaron un sistema de para denunciar dice el gobierno y en eso de la denuncia alguien puede decir cualquier cosa de un vecino de una persona y mientras investiga durante seis meses la persona es detenida y es llevada a esas bartolinas infrahumanas decir esto y hablar de esto es terrorismo y es es perseguida la persona que habla precisamente de estas cosas entonces ese es el terror del estado que lo vivimos en una dimensión más sofisticada y que eso hay que comprenderlo que es a través de las redes sociales entonces la la manipulación de la información es es una cosa pero el terror que el estado ha ha llevado al pueblo es grave es muy es muy duro ahora toda la persona que que protesta por sus familiares detenidas injustamente detenidas por por informaciones que no son y que han capturado mucha gente en eso y hay muchas denuncias en los organismos de defensa de los derechos humanos es precisamente una de las de los rasgos más fuertes de una dictadura llevar al pueblo a esa situación de violar los derechos humanos y y este que las personas no tienen derecho a nada es un rasgo que que no puede llamarse de otra manera más que de dictadura ahora decían que están recibiendo los nuevos currículum para el defensor de los derechos humanos para el procurador de los derechos humanos o la institución surgida de los acuerdos de paz pero vemos el menosprecio que hay en las instituciones surgidas de los acuerdos de paz y que están siendo adaptadas para lo que el régimen quiere el el actual procurador es un un procurador totalmente mediatizado a favor del gobierno y de la de la política del gobierno y yo creo que eso la gente si lo lo ve y pues no puede decir nada pero si lo ve porque cuando han llegado a denunciar a sus casos a la procuraduría de derechos humanos pues simplemente no no los reciben y no son acompañados como la ley determina entonces yo creo que la gente si está recapacitando o está viendo mejor dicho está observando el pueblo salvadoreño observa que las instituciones que fueron creadas precisamente para asegurar el bienestar del pueblo salvadoreño de ninguna manera están cumpliendo esa función mucho menos la policía nacional civil que fue creada bajo los parámetros internacionales de un cuerpo de seguridad pública profesional eso hace tiempo dejó de ser y ahora encontramos un cuerpo como la policía nacional un cuerpo realmente dedicado a violar los derechos humanos en todo sentido y en todo aspecto desde la manera que paran a las personas ya sea a pie o en su automóvil o en los transportes públicos eso cuando yo veo todo eso recuerdo aquellos retenes y aquellas intervenciones que hacían los cuerpos represivos en los años 70 y en los años 80 durante el conflicto armado no hay nada diferente a eso a ese nivel coercitivo a ese nivel inhumano que la policía nacional civil hace y ahora aún más violando los acuerdos de paz el ejército inmiscuido en las labores de seguridad pública es algo inaudito esas no son las funciones para que la fuerza armada después de los acuerdos de paz fue siguió creando creada y siguió siendo una estructura del estado la fuerza armada no es para servicios de seguridad pública y entonces creo yo de que todos esos rasgos sí nos dan claramente la perspectiva de que es un gobierno dictatorial un gobierno que va más allá de los intereses del pueblo salvadoreño y es en contra del bienestar y del desarrollo cultural social tecnológico y científico de este pueblo eso es grave lo que nos está pasando y decía Tilo era una una frase que le gustaba decir solo el pueblo salva al pueblo y yo creo de que esa máxima que el Tilo que el padre Tilo acuñó es una de las frases que tiene mucha vigencia ahora porque es el pueblo el único que puede responder y salir de esta grave crisis social política y económica en la que el gobierno ha llevado a este país a este pueblo y solo el pueblo puede salvar al pueblo gracias Miguel y antes de darte la última pregunta porque ya el tiempo no se está alcanzando también quisiera utilizar este tiempo para pedirle a Hernán si tiene algunas alusiones sobre la personalidad del padre Tilo al cual Miguel se refirió hace unos instantes si gracias Rubén si claro que si nos han hecho llegar un escrito por acá acerca de de la vida del padre Tilo y dice Chalatenango rinde tributo al pastor al amigo y compañero de lucha padre Rutilio Sánchez hablar del padre Tilo Sánchez es invocar al hermano al amigo compañero de lucha que destacó en la defensa de los derechos de los oprimidos y decidió defender el sufrimiento del obrero y del campesino y luchar en busca de la liberación de su pueblo Tilo Sánchez nacido el 8 de diciembre del año de 1944 en Agua Escondida Departamento de la Libertad hijo de campesinos que logró realizar sus estudios en el seminario de San José de la Montaña de San Salvador durante su formación en teología orientado por el padre Rutilio Grande realizó experiencias pastorales en cantones de Chalatenango y desde entonces quedó hermanado con la zona norte pero su trabajo como sacerdote lo llevó a finales de los 60 a iniciar su labor pastoral en su chitoto pero años más tardes regresaría a las tierras bendecidas de Chalatenango el padre Tilo fue testigo de innumerables abusos y opresión que ejercía el ejército a las familias campesinas vio el desalojo forzado que sufrieron a causa de la construcción del embalse Cerrón Grande y orientó a la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños para tomar una postura más consecuente debido a su lucha por la defensa de los derechos humanos de las familias campesinas el padre Tilo fue enviado a estudiar fuera del país porque según el obispo Luis Chávez y González de esa manera se evitaría problemas pero Tilo era un aguerrido a la lucha y cuando estuvo en Europa se dedicó a estudiar sobre el cooperativismo y periodismo conocimientos que después le darían las herramientas para difundir la verdad a su regreso de Europa se hizo el responsable de la emisora del arzobispado YSAX la voz panamericana que en esos momentos era la única voz de los sin voz fue nombrado por nuestro santo Romero como responsable de Caritas aquí Dios y Sana donde realizó una labor a favor de los pobres y también fungió como párroco de San Martín en donde se dedicó a la tarea impresionante de concientización y organización popular el compañero Tilo impulsó una pastora liberadora a través de la coordinadora nacional de la iglesia de la iglesia popular donde su bandera de lucha fue siempre la defensa de los derechos de las personas pobres esta defensa de los desfavorecidos lo llevó a recibir una serie de amenazas y atentados en su contra que ponían en riesgo su vida ya que era asediado por las fuerzas armadas para febrero de 1981 el compañero Tilo decide unirse a la lucha justa y legítima lucha y legítima que libraban las mujeres hombres y niños campesinos y obreros y escribe una carta a Monseñor Rivera y Damas en donde expresa que había sufrido por lo menos ocho atentados en su contra y que se ha salvado gracias al amor del pueblo y que por esa razón su vida pertenece al pueblo sufrido pacífico fraterno y trabajador solo quería decir lo último quería leer aquí donde dice que el padre Tilo el padre Tilo la lucha continúa y este sufrido pueblo asume el compromiso de mantenernos unidos y organizados para combatir pacíficamente y con la verdad toda la política que atente contra este sufrido pueblo gracias gracias Hernán como escuchábamos no hay duda que los acuerdos de paz trata el gobierno de minimizar la importancia de esto no solamente dentro del ramo histórico sino que también para las generaciones de hoy y futuras es claro también que vemos un respeto a los derechos humanos pero antes de proceder a esta última pregunta Miguel nos gustaría que nos dieses un mensaje a la militancia tanto en el Salvador como en el exterior ya que en estos momentos a través de lo que ustedes han referido somos testigos de una crisis nómica política social el destino del país y como decía de las nuevas generaciones es definitivamente incierto ¿qué mensaje nos puedes entregar para con la sociedad salvadoreña y los salvadoreños que estamos en el exterior? Para mí este programa ha sido un homenaje a la memoria de Tilo Sánchez que hace un año desapareció físicamente y tanto falta nos hace Tilo Tilo era un hombre combativo y Tilo era un hombre con un mensaje siempre de no conformarnos pero también de no ser indiferentes ante el sentir de las comunidades y ese mensaje de Tilo sigue siendo vigente y recobra fuerza precisamente porque es ese 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 mensaje que nos lleva a a buscar siempre la unidad de las comunidades para mí el día sábado cuando fue oficiada su un acto importante muy bonito me llamó la atención la cantidad de de jóvenes que estuvieron presentes y creo que entonces Tilo Sánchez sembró una semillita muy muy buena en las comunidades y en la población salvadoreña Tilo Sánchez sigue siendo un mensaje vigente de él de de no ser indiferentes ante el sentir y las dificultades de las comunidades del pueblo salvadoreño de buscar siempre la justicia social que es tan que la necesitamos tanto en este pueblo tener fe en que el pueblo va a llegar a unirse y va a ser posible cambiar como decía Tilo vamos a ver la resurrección de este pueblo con sus mártires con su lucha y Tilo creía fuertemente en ese en esa fuerza del pueblo salvadoreño y creo yo que es vigente entonces lo que Tilo nos decía no seamos indiferentes siempre seamos solidarios siempre veamos el sentir de las comunidades oigamos que dice la gente oigamos que dicen los jóvenes a la comunidad que llegaba siempre preguntaba que a dónde están los jóvenes es decir él él creía de manera muy pero muy fuerte en que los jóvenes son una esperanza de los pueblos una esperanza del pueblo salvadoreño y que es importante estar con ellos llamarlos y como decía él cuéntenle cuéntenle todo lo que los viejos hemos pasado hemos sufrido y que es tratamos de legarle a la juventud y a las nuevas generaciones algo mejor no pudimos pero sigue siendo vigente decía esa lucha por el bien común por el bien de las comunidades por el bien del pueblo salvadoreño es decir esa vehemencia del padre Tilo con la que hablaba de manera franca fácil de entender al pueblo salvadoreño y a las comunidades sigue siendo vigente y esos mensajes que escuchamos del padre Tilo creo yo que son hoy más que nunca son necesarios y son importantes difundirlos oírlos de qué manera siempre habló el pueblo y que siempre tuvo fe en que el pueblo salvadoreño va a encontrar su victoria pero para eso decía tenemos que saber la verdad tenemos que saber cuál ha sido la lucha antes cuál ha sido la lucha de los antepasados debemos de saber de educarnos de estudiar y de saber cuál qué son las perspectivas que tenemos como pueblo y hacer de nosotros esos sueños y luchar por ellos porque si no nos organizamos decía Tilo si no nos organizamos no estamos haciendo nada yo creo que esos mensajes de Tilo son vigentes ahora y hay que recordarlos siempre gracias Miguel y lógico que contaremos lo vivido como solicitado el padre Tilo lamentablemente quería yo también decirles que el padre Miguel Vázquez no por razones de carácter técnico no pudo conectarse y lamentamos pero habrá algunas otras oportunidades donde nosotros podamos invitarlo y compartir con él para escuchar las reflexiones y todo lo que nos puede decir haya vivido tenemos también que exteriorizar nuestro agradecimiento para ti Miguel por tu voluntad y tu y todo tu esfuerzo por estar siempre con nosotros nosotros lo agradecemos y valoramos mucho la presencia tuya y tus comentarios vamos a al cierre de la transmisión y para ello le entrego los micrófonos al compañero Hernández gracias Rubén si también quiero agradecerle a Miguel por por haber estado con nosotros esta noche y lamentando pues que no pudo estar con nosotros el padre Miguel Vázquez pero bueno en otra ocasión estará con nosotros y bueno Miguel hablando de estos temas tan importantes de hombres que son ejemplos ejemplos de lucha ejemplos de libertad ejemplos de revolucionarios ejemplos de hijos de un verdadero hijo de Dios por el amor a su pueblo pues dio su vida luchó toda su vida a favor de los pobres de los más desposeídos y bueno qué mejor ejemplo que ese y bueno cerrando esta transmisión vamos a agradecer a nombre del Frente Intercontinental del FMLN canal oficial de la militancia en el exterior la participación del compañero Miguel Mármol y por aceptar la invitación nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad exigiendo la libertad para los y los presos políticos en El Salvador agradecemos también la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación por la paz y la democracia en El Salvador alto al bloqueo a Cuba no más persecución política en El Salvador dictadura nunca más proletario de todos los países unidos viva el FMLN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!